Con más de 48 marcas de café que vienen representando asociaciones, caficultores y emprendedores, Rizaralda brilló en Cafés de Colombia Expo 2024. La participación en esta feria me parece maravilloso, es la primera vez que vengo y estoy fascinada, hay mucha oportunidad para nosotros los caficultores, estoy muy agradecida por esta participación en la feria. Esta experiencia ha sido maravillosa, es mi primera vez en una feria y mis expectativas han sido superadas enormemente, la gente es maravillosa, la logística ha sido espectacular, nuestro stand ha sido maravillosamente visitado y nos encontramos felices de poder mostrar a Colombia y al mundo las marcas y lo que estamos haciendo con el empuje y la dinámica del caficultor rizaraldense. Mi persona es la primera vez que viene a este evento, muy grande, muy chévere, muy bacano. El año pasado vino Rafael, que es como el jefe mío, ¿cierto? Muy bueno, muy chévere, la gente muy colaborativa, mucho café, aprende uno mucho, los compañeros le ayudan uno todo el tiempo, pues perfiles de todo, de todo se ve por acá. Esta experiencia como joven caficultora ha sido maravillosa para mí, he aprendido demasiado, es un mundo totalmente diferente, para mí el café ha sido un amor adquirido porque ha sido fenomenal también como el aporte que ha tenido para todos nosotros los caficultores de Rizaralda. Para nosotros como marca ha sido una gran oportunidad nuevamente asistir a este evento donde ya llevamos varias veces asistiendo para hacer el proceso comercial, hemos visto que se han acercado de demasiadas personas interesadas en adquirir los productos y además los servicios que ofrecemos desde Rizaralda. Gracias a esto hemos tenido unos contactos súper valiosos con personas que quieren llevar nuestro café al extranjero y a diferentes partes del mundo. Pues les cuento que la feria apenas inició y estamos súper felices, ya estamos vendiendo, vendimos ya café, vendimos nuestros derivados, vendimos nuestras galletas, nuestro coffee y estamos súper felices porque estamos llegando a nuevos mercados nacionales e internacionales. Ya se han llevado nuestra tarjeta, han tomado nuestros contactos, nos han seguido por Instagram. De verdad que nos sentimos súper felices para Café La Hilda 1941. Está feliz, está agradecida por este espacio tan maravilloso.